Una de las principales preocupaciones de nuestro proyecto es el tiempo de render. Este curso fue pensado para dar respuesta a la posibilidad de poder hacer un render de calidad aceptable en tiempo récord a través de Blender. Este programa gratuitos se ha posicionado en la industria de tal forma que poco a poco más gente tiene el deseo de aprenderlo y ya es una realidad que cada vez hay más fuentes de trabajo que lo piden como un conocimiento extra, aparte de los programas tradicionales. ¿Qué vamos a aprender en este curso? Modelado en Z-Bruce, retopulizado y UV en malla, desturizado en Sustant Pinder, Riggy y skin bastante rápido de un dragón con dos plugin gratuitos, animación en malla del dragón, inducción a Blender, fuego y humo en Blender, partículas, animaremos la cámara en Blender, animaremos un material en Blender, aprenderemos a trabajar con los BlenderLayer para generar un OpenEXR Multilayer con pases EVEN, composición en Blender, render con EVEN tiempo récord de nuestro video final y como última parte haremos un ejercicio de integración con Blender. Si no tienes miedo al conocimiento y no deseas quedarte atrás, te espero en clases.